Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, atrás quedaron los días cuando la apariencia física era suficiente para seducir a una mujer. En estos días, un hombre tiene que tener el don de una conversación ingeniosa y seductora para llamar la atención de la mujer moderna. Y por supuesto, también debe tener dinero. Pero no malinterpretes esta información, estilócrata. No estamos diciendo que debes ser millonario o ni siquiera rico. Simplemente, debes ser autosuficiente, confiable y proyectar seguridad económica. ¿Quién querría involucrarse con alguna persona diferente? Pero si ya tienes eso, y seguro lo tienes, debes saber que las mujeres están mucho más abiertas a la imaginación. Pueden volverse locas por hombres que saben decir las palabras adecuadas. Y de hecho, les encantan este tipo de hombres. ¿Pero seducir a una mujer con palabras es un juego fácil? Bueno, no lo es. Pero tampoco es una tarea imposible. Solo trata de conocer ciertas reglas. Vamos a empezar. Pero por favor, no dejes de darle like a este canal para vencer al algoritmo. Y que no nos castigue por nuestra edición. Si quieres saber más sobre seducción, no dejes de ver esta lista de videos. Ahora sí, comenzamos. 1. La lógica de las mujeres. Lo primero que debes entender, y de verdad pon atención, estilócrata, es que las mujeres no son lógicas como nosotros. Ellas son criaturas altamente emocionales, y loquismos, sorites o argumentos para convencerlas. No. Posiblemente empeorarás las cosas. Muchas veces, las mujeres hacen y dicen cosas basadas en sus emociones. Y usualmente, actúan en función de sus instintos. Por lo tanto, si te acercas a ellas con tu personalidad de lógico-feroz, fracasarás. No lo aprendas por la mala como nosotros. Ten en cuenta esto siempre que estés con una mujer. Este es quizá uno de los secretos más bien guardados en el juego de seducción. Las mujeres rara vez actúan sobre la base de sus decisiones lógicas. Y una vez que conozcas y entiendas este secreto, podrás seducirlas con facilidad. Así que, en lugar de desgarrarte el cerebro tratando de averiguar lo que hicieron y por qué lo hicieron, simplemente presta atención a lo que están haciendo y lo que están sintiendo. Y luego, piensa en lo que quieres hacerles sentir. Existe una frase que dice Conoce a tu oponente para ganar el juego. Y probablemente, ya entiendes que el juego de seducción no es diferente de otros juegos en la vida, ya que una vez que entiendas a las mujeres, dejarás de ponerlas en un pedestal y nunca volverás a pensar en ti mismo como un chico inferior o indigno a una mujer, una vez que tengas acceso a sus mentes. La pregunta es ¿De verdad quieres aprender a seducir a las mujeres? Si tu respuesta es Sí, quédate, ya que a continuación te mostraremos unos trucos infalibles para seducir a una mujer en cuestión de minutos. 2. Buena presentación Así es, estilócrata. Un buen apretón de manos no es un atajo a su cama. Pero ten cuidado, pues uno malo puede condenarte a la ignominia y a la mala reputación. Las manos están cargadas de nervios táctiles y en un estudio reveló que las personas que dan apretones de manos débiles y húmedos fueron percibidas como tímidas y neuróticas. Así que ya lo sabes, dale un agarre firme y seguro, pero sin apretar demasiado. Además, debes prestar atención a su agarre también, ya que el mismo estudio demostró que las mujeres que dan apretones de manos más firmes tienden a ser más aventureras. 3. Enfoque El cerebro de las chicas estudia rápidamente la altura y simetría facial de un hombre en el momento en el que te acercas. Pero eso no lo es todo, ya que debes convencerla de tu carácter. Para ello, debes acercarte con confianza. No finjas chocar con ella. Las mujeres se enfrentan de frente y les gusta mantener contacto visual. Nada vuelve loca a una mujer rápidamente como un hombre que la mira directamente a los ojos mientras ella le habla. Desafortunadamente, de la misma manera, nada la apaga tan rápido como un hombre que la mira directamente a los ojos mientras él habla con ella. No escuchaste mal. Dijimos exactamente lo mismo. La mirada a los ojos espanta y atrae. El truco es mostrar que estás interesado sin parecer espeluznante. Mirar profundamente a sus ojos para puntuar dos frases consecutivas. Luego, en la tercera, gira la cabeza y mira hacia la nada, hacia la lontananza. Ella, sin duda, se sentirá atraída por ti. Además, un punto importante es que debes sonreír y hacer contacto visual mientras lo haces. Una cara sonriente siempre atrae a cualquier persona y le hará sentirse más a gusto también. El contacto visual constante le indicará que ella tiene toda tu atención y no estás distraído. 4. Voz El tono de tu voz es muy importante y añade un aire de misterio a la conversación. Las mujeres más atractivas prefieren a los hombres con voz profunda. Según un estudio reciente, se ha revelado que esto se debe a los altos niveles de testosterona que revela una voz profunda. Es un signo de fuerza y destreza reproductiva. Para potencializar tu voz, expulsa el aire con tu diafragma, no con tu garganta. Esto alarga la columna de aire que se mueve más allá de tus cuerdas vocales. Inténtalo ahora mismo. Notarás la diferencia. Cuando decimos ahora, es ahora mismo. Te damos 10 segundos y escucha la diferencia. Pero a la hora de la conquista, debes tener especial cuidado de que tu voz permanezca suave y baja cuando hablas. Una voz suave y baja creará una atmósfera de intimidad entre ustedes dos y hará que sea mucho más fácil atraerla. Junto con eso, ella se sentirá halagada y se sentirá tentada por tus palabras. 5. Lenguaje corporal. La atracción hace que las parejas reflejen el lenguaje corporal del otro. Pero debes tener mucho cuidado de no parecer demasiado ansioso por conectarte. Debes mantenerte relajado, ya que si transmites nerviosismo, puedes desencadenar la liberación empática de químicos de estrés en tu cerebro. Otro punto primordial es inclinarte hacia ella mientras le hablas. Esto le transmitirá la sensación de que es la única mujer en la habitación y esto la hará sentir especial y aumentar su confianza. Además, le asegurarás que las palabras seductoras están destinadas solo para ella, lo que hace que la atmósfera sea más sensual. Así que ya sabes, si te estás preguntando cómo seducir a una chica con tus palabras, solo asegúrate de apoyarte en ella y darle toda tu atención sin parecer espeluznante o desesperado. 6. Evita centrarte solo en su apariencia física. No es un secreto que a las mujeres les encanta ser elogiadas por su aspecto, pero esto no quiere decir que sea algo generalizado, ya que tampoco deberías hacerla sentir que tus intereses son solo superficiales. debes evitar centrarte en su apariencia física y centrarte en otros aspectos de su carácter y personalidad. Por lo general, una mezcla de ambos es una receta para el éxito. Si puedes hacerla sentir que aprecia su belleza interior tanto como su belleza exterior, entonces serás capaz de seducirla con tus palabras. Al mismo tiempo, trata de trabajar en tu apariencia. considera una actualización de vestuario, arregla bien tu cabello y usa una buena colonia. Seducirla con tus palabras será mucho más fácil de esta manera. Ten por seguro que una mujer responderá a tus coqueteos de manera positiva. 7. Hazla reír. Las mujeres encuentran a los hombres que tienen buen sentido del humor absolutamente irresistibles, pero hay una línea delgada entre ser humorístico y ser ofensivo. O peor, ser un payaso. Así que entiende eso y luego trata de utilizar el humor en tus conversaciones con ella. Pero, ¿estás preocupado por tus malos chistes? O, ¿el humor no es tu fuerte? Bueno, pues si eres inteligente, puedes hacer que incluso los peores chistes suenen hilarantes y los dices bien. Además, hay una gran cantidad de cosas que pueden hacer que una mujer se sonroje y sonría al mismo tiempo. En este punto, debes ser cuidadoso, ya que mientras intentas seducir a una mujer con palabras o chistes, siempre debes hacerla sentir cómoda. No debes intimidarla de ninguna manera. Dale tiempo de responder a tus palabras y gestos seductores. jamás la persigas ni la hagas sentir abrumada. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció este video. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.